Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a dar cuatro razones para incluir los frutos rojos en la dieta. Hoy os voy a dar cuatro razones, o al menos cuatro, porque seguro que se lo voy hablando, se me ocurre alguna más. Razones para incluir los frutos rojos, frutas del bosque, las vallas, en la alimentación. Incluso podríamos ir un poquito más allá, ya veréis cuando hablemos de alguna de estas razones. Pero no es lo mismo hablar de frutos rojos que de frutas rojas. Y ahí tendríamos cierta característica común entre todas aquellas frutas que tienen colores rojos, azulados, morados. Es decir, esa característica de color que reúnen todos los frutos rojos. O como os digo, frutos del bosque, se les suelen llamar. Lo que pasa es que cuando hablamos de frutos del bosque, hay uno que se nos queda muchas veces fuera. Que son las fresas. Que las fresas, claro, las que comemos nosotros en casa habitualmente, son fresas de cultivo. Todos los demás también. Pero las fresas típicas del bosque, pues son esas chiquititas, chiquititas, que podemos encontrar que siguen creciendo silvestres en muchísimos lugares. Pero vamos a hablar un poco en general y luego un poquito en particular de cada uno de ellos. Las frutas del bosque, las frutas rojas, frutos rojos mejor dicho, que ya os he dicho que íbamos a ver ahí esa diferenciación. Bueno, son unas de las frutas que contienen mayor cantidad de fibra. Así es. Si tuvierais que decir cuál es la fruta que tiene más fibra, estoy segura de que no acertaríais la que está en el top top de las frutas. Se trata de las frambuesas. Las frambuesas es una de las frutas con mayor contenido en fibra. Pero todos los frutos del bosque, incluidas las fresas, por supuesto, tienen una altísima cantidad de fibra. Tanto soluble como insoluble. Los dos tipos. Casi todas las frutas del bosque tienen semillitas pequeñitas. Unas más chiquititas, otras más grandes. Pero las tienen en su interior o en su exterior, como las fresas. Y nos las comemos con ellas. Eso aporta una gran cantidad de fibra. Y además, la carne, la pulpa de estas frutas, tienen muchísima cantidad también de fibra soluble. Por lo tanto, vamos a asociarle todos aquellos beneficios asociados a la fibra. La reducción del colesterol, por ejemplo. Mejora del tránsito intestinal. También es una buena función de la fibra. Y por supuesto que de esta variedad o grupo de varias frutas. En cuestión de nutrientes, ¿qué destacaríamos? Pues sobre todo, la vitamina C, que es probablemente la que más abunda en estas frutas. Y también, en algunos casos, la vitamina E, que estaría contenida dentro de esas semillitas que tienen estos frutos rojos y que también nos las comemos. Vitaminas del grupo B, también podríamos destacar su variedad. No, pero sobre todo nos vamos a centrar en la vitamina C y en la E, que está en menos cantidad. ¿Por qué? Porque son vitaminas con acción antioxidante, potentísima. Y además, ¿qué pasa? Que normalmente, de los frutos rojos, comemos cantidades relativamente pequeñas, no muy abundantes. Y sin embargo, nos proporcionan muchísima cantidad de estas vitaminas. Pero no solo eso, sino que es que además contienen muchísimas otras sustancias con acción antioxidante e incluso antiinflamatoria. Por ejemplo, los arándanos son una de las frutas que se recomiendan, por ejemplo, cuando se tienen infecciones de orina. Tendríamos esa parte también antiinflamatoria y de arrastre de esos microorganismos. La vitamina C o los antioxidantes, ¿con qué lo relacionamos? Con la prevención del envejecimiento celular. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de envejecimiento, todos estamos pensando en las arrugas, en el dolor de las articulaciones. Pues evidentemente, todo lo que pasa en nuestras células chiquititas que no vemos, se refleja también en el exterior. Si nuestras células están funcionando perfectamente, nosotros nos vamos a sentir, incluso nos vamos a ver mucho más jóvenes. La vitamina C y los antioxidantes son importantes también en esa renovación celular. Especialmente la vitamina C que forma parte de la síntesis, de los procesos de formación de las diferentes células, de los diferentes tejidos. Y eso también nos ayuda, parece que no, pero nos ayuda muchísimo a mejorar ese envejecimiento. De hecho, si os fijáis, las cremas, la cosmética, yo siempre asocio un poco lo que comemos, que es nutrición interior, con la nutrición exterior. Con esas cremas que nos damos a nivel tópico. Bueno, hay cantidad de cremas, de cosmética, orientada a mejorar el envejecimiento, es decir, manchas, arrugas, que llevan vitamina C o vitamina E en su composición. Pues qué mejor que disfrutar, por ejemplo, de unos arándanos o de unas fresas de postre en el desayuno, acompañando a un yogur. Es decir, hay muchísimas formas de prepararnos. En tercer lugar, tendríamos que destacar, bueno, yo diría que el sabor. Son frutas que son muy agradables a la hora de comerlas. Por ejemplo, si tuviéramos que elegir o decir ahora un sabor omnipresente prácticamente en todos los productos con sabor a fruta, ¿cuál sería? La fresa. Probablemente es el sabor más utilizado a nivel industrial para dar sabor a otros alimentos. Por ejemplo, a un yogur, a un pastel, es decir, le añadimos mermelada de fresa y entonces gusta más. El otro sería el chocolate, pero evidentemente el chocolate no entraría en esta categoría de frutas del bosque. Así que esa fruta en concreto o ese sabor de la fresa es algo que la industria sabe evidentemente que nos resulta agradable. A veces hay fresas que nos pueden resultar un poco más ácidas, en otros casos las fresas son muy dulces, muy sabrosas. Todo esto ya depende también de la variedad o depende de cómo las vayamos a preparar. Yo siempre recomiendo que como las fresas son muy aromáticas, que se limpien y se preparen en el último minuto casi, casi, cuando las vayamos a consumir. Y de hecho que no se les quite ni el rabito si las vamos a llevar a algún sitio. Porque cuanto menos las cortemos, menos las manipulemos, más van a conservar todos esos aromas y ese sabor. La receta tradicional de poner las fresas con azúcar para que suelten ese juguito, que el juguito queda delicioso, pero las fresas pierden prácticamente todo su sabor. Ese postre sabe generalmente muy dulce, sabe a azúcar. Y es verdad, que bueno, que es una forma tradicional de prepararlas, pero que hay muchísimas otras formas de preparar los frutos rojos y en este caso las fresas. Y en cuarto lugar tendríamos el índice glucémico de estas frutas. Es uno de los más bajos dentro del grupo de las frutas. Esto que quiere decir que cuando nosotros comemos unas frambuesas, unas moras, unos arándanos o unas fresas, nuestra insulina se eleva muy poquito. Casi casi es inapreciable, sobre todo si el resto de la comida también es baja en carbohidratos. Y esto es muy útil, por ejemplo, para personas que tienen diabetes, para personas que siguen dietas cetogénicas, para personas que tienen que controlar la cantidad de hidratos de carbono de la dieta sin quererse perder todos los beneficios que tiene el consumo de fruta. En cuanto sobre todo a vitaminas y algunos minerales, especialmente como os digo, el contenido en vitamina C, que principalmente lo encontramos en frutas y también en algunas verduras. Pero os recuerdo que la vitamina C se pierde al cocinar con las temperaturas y por lo tanto las verduras, a pesar de que contengan mucha vitamina C, pues no nos aumentan tanto ese contenido en la dieta. Y por último os he dicho que seguramente os iba a decir algún beneficio o alguna razón extra para incluirlas en la dieta, y es que son un fondo de despensa perfecto. Y me diréis, imposible, porque son carísimos y se estropean muy rápido, eso cuando están frescos. Tienen un precio bastante elevado porque son muy difíciles de manipular, su transporte es complicado porque son muy delicados y a la hora de recoger ocurre lo mismo. La recogida pues es manual y eso encarece también el producto final. Pero congelados, congelados los frutos secos tienen un precio muy muy asequible. Los podemos tener siempre en el congelador, duran por lo menos seis meses y en cualquier momento podemos sacar la cantidad que necesitamos. ¿Cómo los preparamos? Pues seguro que en un batido, mezclados con un yogur frescos, tal cual. O sea, quiero decir, descongelándolos, nada, unos segunditos están perfectamente aptos para consumirlos. Y un helado delicioso que podéis preparar triturándolos, por ejemplo, con un yogur. Es decir, posibilidades de utilizar esos frutos rojos congelados hay muchísimas. A veces los encontraréis mezclados y a veces por separado. Frutos del bosque, arándanos, es muy frecuente encontrarlos congelados. Y también las fresas por separado. Así que os recomiendo que siempre tengáis alguna bolsa o algún paquetito de estos frutos tan ricos y tan saludables en vuestro congelador para poderlos utilizar a lo largo de todo el año. Que esa también es una ventaja. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que si no soléis consumir frutos del bosque o frutos rojos, que los vayáis introduciendo. La característica común, que ya se me estaba olvidando, con otras frutas rojas son los pigmentos. Es decir, aquellos antioxidantes que contienen están incluidos en eso que les da color rojo o color morado. Así que serían también todo el grupo de frutas rojas alimentos con una alta cantidad de sustancias con acción antioxidante. Y ahora sí, espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!